El famoso Paseo Montejo es desde hace mucho tiempo un importante ícono de la ciudad y data de la época de oro del Enequén, cuando, a principios del siglo XX, Mérida, se presume, contaba con el mayor número de millonarios per cápita de América Latina. Durante este periodo, se dio un gran auge por las tendencias y manifestaciones neoclásicas y del Renacimiento francés, que fueron importadas de Europa para darle un nuevo rostro a las casas de la burguesía yucateca de aquel entonces. Hay muchas casas importantes y la misma avenida del Paseo Montejo se considera muy importante porque en la época del Porfiriato, que también es época donde se construyó esta casa, se trataba de imitar lo francés, lo europeo. Entonces, se decía que el Paseo Montejo era como el Champs-Élysées de Mérida, ¿no? Pero esa era la idea, tener una avenida arbolada con edificios muy sofisticados y elegantes para enriquecer y embellecer la ciudad. ¿A quién se invitó a decorar el Paseo Montejo? Pues a aquellas personas que en ese tiempo tenían el capital para poder hacer casas de este tipo y poder tener una avenida embellecida por estas construcciones. El Palacio Cantón, con un impresionante estilo arquitectónico de tendencia manierista barroquizante, es probablemente el edificio de mayor relevancia en el Paseo, pues desde 1966 es un recinto dedicado al fomento y divulgación del patrimonio arqueológico. ¡Gracias! ¡Gracias!